Hay imágenes de rostros humanos en el piso de una casa. Las caras de Belmes son unos rostros que por primera vez aparecieron en el suelo de la cocina de una casa en la localidad de Belmes de La Moraleda, en la provincia de Jaén, en 1971. María Gómez, su propietaria, falleció en el año 2004 a los 85 años. Su deceso hizo pensar que las manchas dejarían de surgir, pero por el contrario, los rostros continuaron apareciendo ocho meses después y lo hicieron también en otra casa, propiedad de dos sobrinas de esta difunta. Esta mujer nació y vivió durante 22 años en la casa, donde se encuentra la habitación que después de seis meses presentada fue visitada este jueves por la notaria que levantó el acta, quien fue acompañada del equipo de investigadores, medios de comunicación y familiares de María. Al abrir la puerta, todos observaron con asombro una serie de pequeñas manchas en una pared blanca picada y enyesada por un albañil antes de que se cerrara. Diego Fuentes, presidente del grupo de investigadores, investigaciones parapsicológicas de Belmes, las calificó de pequeñas teleplastias sorprendentes y anunció que las investigará para intentar determinar su origen. Pero no es esta la primera vez que se sellan habitaciones en relación con la aparición de las caras. Hace seis años ya se había realizado un precinto bajo certificación policial y hace 38 con control notarial. Es un buen tema para que lo comente Juan Andrés Alfate en estos días.